Allá en Copanatoñá Guerrero, ahora que bajamos en el aniversario, los vatos locos, sí señor, se llama la insensible Vamos a la cumbia La banda que nunca muere Chamacos locos Publicidades Con un silvestre Negro tono, bruja, yuritusa Ándale Charrasca Cachorro Orega, lucho, peligro, toro, el barrio ché Cumbia, cumbia Un éxito de Rimo Andillano ayer con Copanatoñá Guerrero Pensaban que estábamos muertos No, ya se la pelearon, ya estamos de vuelta La Sanloca 6666, chamacos de Satanás Pero Diablo Pablo Lloba, Zopilote Y traigamos a la noche Un ritmo Ya compadre Una salsita No traemos tarjeta, compadre Ya ha llegado el sonido Rami La banda que como te aprecia Pero no lo entiendo ni madre Cumbia Desde Santa María Toronango Ándale Se llama la insensible Fin, 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 fin Testa Espérate, cabrón Ándale, sonido Rami de Santa María Tú eres el que quieres tirar la cabina, ¿verdad? Vaya, vaya ¿Qué? Y este es tu grupo favorito, mi niña Miguel Tepo Ahí está su cumbia Se llama la cumbia de la insensible Sí, señor Él es Miguel Tepo Cumbia Gran amigo Miguelito La banda de aquí de Tepo Sí, señor Ya llegó el Ramiro Torres El señor de señores En la historia de no sé qué chingado dijo Ándale Ándale Ándale, compadre Échale con sabor Fan, 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 fan ¿Cómo dices? La insensible Para los niños de corazón de cristal Saludos De San Diego, Cogullot Sí, señor Toda la familia Hernández presente Buenas noches Hoy y siempre De corazón Sonido Ritmo Antillano Gracias Buenas noches Ritmo Antillano ¿Cómo dices? Vaya, vaya Cumbia 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 Ándale para Michelle Y Roberto Roberto y Michelle Ahora Buenas noches Buenos días Ya casi Échale con sabor Échale Se llama La insensible Sí, señor La cumbia Sensible Ritmo Antillano Ándale Ándale Todo el estado técnico Chécate las bocinas Por ahí borreca No se te vayan a quedar En la cabeza Ándale para el sonido Superstar Ándale Se vaya brincando Y jalando Jalando Y brincando Cumbia Cumbia Ándale para el sonido Pesadilla Hasta allá Se va la grabación Sí, señor Maldito Pesadilla 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 Que se chingue Una huepa chingona Para que la banda Se motive La banda Se prenda Traemos El paquete completo Ritmo Antillano Y sonido Talibán Mi chamaco El DJ Sancho Mi chamaquito Ángel Daniel Pues el chamacito Ahora ya es un chamacote Aquí está El Talibán Que se chinga Otra huepa Una huepa Licenciado Huepa Huepa Para que la banda Se motive Búscame la cumbia Cholula La clásica Porque la vamos a chambear Especialmente Para mi gran amigo Roberto Por supuesto Dice por acá Para Somos Seremos Niños de corazón De cristal Y ritmo Antillano Apoyamos El Vichy William Rojas Trevi Temo Pareja Alientes Godínez El País Y todos Que mandaron De corazón Y sangrados Vamos a bailar La cumbia Cholula Porque dice El amigo Roberto Porque quiere Que salga La grabación Del disco Compacto De 5 horas Sí señor Sí señor Ángale